Niki, campeona de Guatemala, cuéntame, ¿cómo fue eso para ti? Es el primer campeonato nacional que corría como élite. Corría uno cuando era juvenil, pero no es lo mismo que cuando ya eres élite. Y el año pasado, el 2017, fue mi primer año como profesional en el equipo TIPCO Silicon Valley Bank. Entonces, no te puedo explicar la emoción que fue ganar un campeonato nacional con ese uniforme, ¿verdad? Y poder correr en Guate, que la gente viera que sí puedo, pues. Y que me vine a Estados Unidos a buscar una oportunidad y que regresé a Guate y logré ganar el campeonato nacional y poderme poner restos colores representando a mi país por todo el mundo en un equipo profesional. Entonces, sí, fue mucha emoción, mucho sentimiento. Obviamente, súper feliz. Y tenía la mejor bici para poder ganar el campeonato nacional. Eso también hizo mucha diferencia, tener un buen equipo, tener una bici buena. Entonces, sí, muy feliz. ¿Cuáles son tus aspiraciones para este año? ¿Quieres ganarlo de nuevo, pero todo el mundo lo ha estado vigilando? Sí, cabal. Este año, sí, es poder ponerse los colores de Guatemala en el uniforme y entre el pelotón en Europa y en Estados Unidos y por todo el mundo. Se siente súper cool, pues. Te sientes súper... Te pone más presión porque la gente como que es campeonato nacional, ¿sabes cómo? Pero sí, 100% quiero volver a ganarlo y 100% quiero volver a tener estos colores de la pelotón. También hablaste de que tú estás abriendo camino para Guatemala en el deporte mundial. ¿Estás contenta porque estás haciendo un gran esfuerzo por tu país también y tu gente? Sí, siempre... Como que uno monta bicicleta porque le gusta y porque uno conoce el mundo y conoce gente y todo, pero siempre hay como que esa responsabilidad de ir abriendo brecha para otras mujeres y otras generaciones en Guatemala. Que la verdad es que el ciclismo no es un deporte muy común en Guatemala. O sea, yo soy la única ciclista profesional en el país y tener una oportunidad de poder representar a mi país y a las mujeres en el extranjero, pues uno tiene que dar su mayor esfuerzo y darle como que enseñarle a las mujeres en Guatemala que sí se puede salir adelante y que sí, obvio, es duro y que uno se cae y te golpeas y te lesionas y estás lejos de la familia, pero vale la pena porque sabes que lo estás haciendo por ti y por otras mujeres, pues. Eso te da fuerza siempre. Qué bien, qué bien. Ahora me derizo, mamá, de oírte hablar de esas cosas. Y bueno, una última pregunta. Estás en Fuji, ahora estás en la bicicleta más aliviana, aerodinámica en el mercado. Dime, ¿qué esperas este año de tu bici? Pues como tú dices, es una bici que se da para subir, para bajar, para sprintear, para... O sea, es una bici muy para mí porque soy un tipo de corredora que hace un poquito de todo, ¿verdad? Entonces, pues estoy muy emocionada de poder probar eso ya en competencia, de poder volar, ir lo más rápido que pueda, tener una bici que sea muy aerodinámica y que sea muy... es muy fuerte. O sea, como que se siente que aguanta golpes. O sea, no sé cómo decírtelo, pero se siente así dura. Y estoy muy emocionada para competir este año. Muy bien, muchas gracias.